Música Uy, tú y me aquí llevé Chie wa te rongle, ni n'au te yau si ni da Te chanye rongle, ngā gu bie mėsie kie drishan Chie niya mėn rongle, ngā nau so kie mā bá cha yun kui mā We sa mė rong a te mėng dwan, pika ta būn ni lūyá cha tongle M'n yu ni mbu, ngā le yu pika ta bėle Chie jau kie naloo, ngā ni mā nai ta lau sietakko Ngā nai jang si e pā nai lau sietakko Ngā nai jang si e pā nai lau sietakko Ta mėte ta mėn pio tue gane lėsakke te Dari ti e tā nai ta mai nimi te Ngā nai jang si e pā nai lau sietakko Ngā nai jang si e pā nai lau sietakko Ngā nai jang si e pā nai lau sietakko Música Ahora ternas Ahora, tu czúr Música Música Cuando sientes depois Ya cuando confímos En la derecha Ya no lloran Nga sudoma ke lo la Nga jen de miapun wae ka Mojene le piu yi ta me Nga hame adue lo doma Nga ehme ya pye ni eh Ni si si kam yi tue tue Ni mo le di gawe le chien ni me Nga sudomi le ba te Néa chiste tuy enle, oh, we me le pas enle Si me pio tué gane le saque de Dari ti é ta ne sa mai ne me te With na me aswa go ne te sreng kete Nama kian sanai lo yu me beche Néan ve si mide Néan ve si mide Néan ve si mide Néan ve si mide Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.